...nos apoyó de una y otra manera. Para todos, entonces, la melodía desencadenada. Soledad, el tiempo se va más lento si tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor. Mi vida, mi vida, le ruego a Dios. Vuelvas a mí. No te olvidaré. Yo lo sé, yo lo sé. Sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí. Como yo lo haré por siempre. No me olvides tú, piensa en mí. Soledad, el tiempo se va más lento. Si tú no estás aquí. No me olvides tú, piensa en mí. 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 También me olvides tú, piensa, en mí.